¿Qué hay chavales? Pues por fin hemos competido en una carrera después de un año por culpa de la pandemia y os voy a comentar un poquito cómo ha ido la carrera y todo eso. En primer lugar salimos por cajones y es dependiendo del número de dorsal que tengas. Yo tenía el 48 pues salí en el primer cajón que era del 1 al 50, del 50 al 100 y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Yo salí muy ilusionado con salir en el primer cajón y digo, voy a salir adelante me voy a quitar un montón de tapones y voy a salir cómodo. 3, 2, 1 salida neutralizada por favor se encontró la cara pisa en el cajón es una precaución 36 kilómetros por delante para que quede el punto de la carrera y 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 el punto de la carrera pues antes de empezar ya notaba dolor en las piernas no sé qué en las piernas muy incómodo y cuando salí pasó lo que tenía que pasar me explotaron las piernas como es quien dice no tenía piernas se notaba un año ya sin competir esa exigencia que se te da al principio de carrera no la tenía entonces al principio de carrera fue mortal me empezaron a pasar gente por otro lado hasta que llegó un momento que me dejó pasar gente y me di cuenta de que estaba al final de carrera y bueno ya de aquí a disfrutar otra cosa que no pude hacer es una carrera bastante técnica en bajada pues tiene mucha piedra muchas bajadas de pendientes bastante pronunciadas ha habido bastante gente que han partido cubiertas han trajo cubiertas uno delante mía por ejemplo rasó la cubierta salía aire por un tubo mucha gente se cayeron también en las zonas técnicas porque había muchas piedras se te clava la rueda delante y sale polando pero bueno salí bien me gustó la carrera ya había pasado por alguna zona hace un par de temporadas donde me caí y tuve una lesión de hombro al final al cabo la carrera me gustó pero al principio me sentía muy incómodo muy incómodo muy incómodo hasta el kilómetro 20 y algo que es cuando cogí el ritmo me puse en un grupo fui cómodo bastante en ese grupo y al final de carrera pues ya nos fuimos dos de ese grupo para adelante nos empezamos a dar relevo hasta llegar a meta al final acabé en el puesto 16 de mi categoría sub 23 y en torno al 200 ciento y pico de la general no me sentía bastante cómodo empezaron a pasarme un montón de gente al principio de carrera y perdí un poquito la motivación en ese momento derecha derecha terminaron mira puma poma puma 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 ap 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 2 0 2 La Cámara de Cámara Tiramos la bajada Seguimos la bajada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!